Ay, y este es el carnaval de Joey, con Chelito de Castro, de Contro, programando Luis Acosta Music. Hoy ya llegó el partero, pero anda un poco más de la cabeza, ajá ya se rampe, ajá ya se rampe, díganme cómo quieren que yo haga el corte en la cabeza, ajá ya se rampe, ajá ya se rampe, traigo estilo recluta y traigo desde Europa una rareza, ajá ya se rampe, ajá ya se rampe. Ajá ya se rampe, 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 ajá ya se rampe. Cuidado de corto, cuidado de corto para el carnaval, cuidado de corto, cuidado de corto para el carnaval. Oye querido, es tu orquesta Cheto, dime Pancho, homenaje a nuestro Joey Voy pa' esa Mentira, se acabó tu mujería Ya no soy el que solía, el que lloraba noche y día Me liberé Suenan trompetas al aire, llaman tambores al baile Aló Cristina, aló mi hermana, te invito a la caseta que la fiesta va a empezar Ay que se prendió, el carnaval, ay que se formó El carnaval, sigue, sigue mamá, aló Cristina, aló fulana, te invito a la caseta que la fiesta va a empezar Ay que se formó, el carnaval, ay que se prendió Ay que se prendió, el carnaval Ay que se vacino, que se vacino Pase una bala rastrera que rozó mi corazón Pase una bala rastrera que rozó mi corazón Pegó un grito a Salomón, al salir de esta exagera Pegó un grito a Salomón, al salir de esta exagera Si el toro fuera de azúcar y los cachitos de panela Si el toro fuera de azúcar y los cachitos de panela Si yo fuera garrochero, cuanta garrocha le diera Si yo fuera garrochero, cuanta garrocha le diera Si yo fuera garrochero, cuanta garrocha le diera Oye Chelito, esto está de conro Y gente, vamos con este foro a nuestro yo de siempre Yo eh, yo eh, yo eh, yo eh Yo eh, yo eh, yo eh, yo eh Yo eh, yo eh Con Chelito y Orquesta Yo eh, yo eh, yo eh, yo eh Ni estoy y me demoro No, 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 no Gracias por ver el video.